Música Vamos a bailar esas cosas Yo quiero ver que se mueve más A tu pareja, a tu corazón Pasito adelante, también para atrás Moviendo tu cuerpo baby Poniéndole fuego encima de mi Sacude, sacude, ay, ay, ay Bailando, bailando, bailando así Ando, usando la luz Porque se vino a la mesa a bailar Anda vestido de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve Se atreve, se atreve, mira que locura Lo suda, lo suda, puraza, locura Cuando ella lo baila, mira que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con punta caliente La gente en ambiente, le grita a moverte Se pone a mover con cintura caliente Movente le dice, verás como dice También me animé cuando la mire Es un lulú, vamos lulú Mueve lulú, que rico lulú Es un lulú, baila lulú Mueve lulú, que rico lulú Es una aruga, cabeza de tortuga Se estira y se me arruga Si la estás molestando Se va estirando, se va estirando Se pone bravo aunque la estés acariciando Pero mi oruga se pasa de taruga Y hay veces que madruga Y ahí está molestando Y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando Y del coraje hasta el color le va cambiando Esa güera que ves bailando Comiendo rico la cadera Esa güera que ves bailando Comiendo rico la cadera Mueve, mueve su cuerpecito Hay que ver como lo menea Mueve, mueve su cuerpecito Hay que ver como lo menea Ese es mi güera Ese es mi güera Ese es mi güera Ese es mi güera Este es el paso del canguro Y vamos a bailar Sabor, sabor, sabor Ahora La va llevando, la va llevando 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 La vizpita La vizpita La vizpita Si toca una fiesta Y se vive sedito Y seguida la chava Me apaga el ojito Si toca una fiesta Y se vive sedito Y seguida la chava Me apaga el ojito Me gusta la morena Me gusta la güerita No importa que esté flaca Pasada de gordita Me gusta la morena Me gusta la guarita, me muerde que sea flaca, pasada de gordita ¿Qué muerde por aquí? ¿Qué muerde por allá? Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás ¿Qué muerde por aquí? ¿Qué muerde por allá? Con ese tiburón te quedas a bailar ¿Qué muerde por aquí? ¿Qué muerde por allá? Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás ¿Qué muerde por aquí? ¿Qué muerde por acá? Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás ¿Dónde? Llegó, llegó, llegó la bola Se va, se va, se va la bola Y la pelotera que se pare la bola Que se vuelve a parar Que se pare otra vez Que se pare otra vez Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón